Linda, agua me soltiende, linda, carita e inocente, tengo algo en mente y no eres tú. Linda, solo en los ojos, linda, no eres un antojo, antes que suceda, todo es lucha. Linda, yo tengo dudas hoy, que soy yo para ti, y hasta que no pueda así, robarte un despertar amando, pensando en otra. Dime, si no podré mirarte, alarma cuando tú, aquí, estás muy junto a mí, pidiéndome que traes seguidas, que he decidido. Linda, siempre tan soñante, linda, nada tengo en mente, antes que a nosotros nos suceda. Linda, haz que el sueño no nos prensa, y que el alba nos sorprenda, mi silencio junto a ti. Dime, ¿qué es lo que estás pensando ahora que te vas? Tú, que tienes más que yo, un gesto enamorado, acaso, en hueso abrado. Linda, siempre tan soñante, linda, nada tengo en mente, antes que a nosotros nos suceda. Linda, haz que el sueño no nos prensa, y que el alba nos sorprenda, mi silencio junto a ti. Linda, siempre tan soñante, linda, nada tengo en mente, antes que a nosotros nos suceda. Linda, siempre tan soñante. Linda, siempre tan soñante. Linda, siempre tan soñante. Linda, siempre tan soñante.